Se agotan entradas para conciertos de Timbiriche. Definitivamente el rotundo éxito del tercer reencuentro de la agrupación mexicana Timbiriche, con el que ofrecerían sólo tres conciertos en el Auditorio Nacional. La compañía productora anunció que a la gira por la Ciudad de México se sumarán cuatro fechas más. La respuesta del público fue apabullante y la euforia por volver a ver a sus ídolos desencadenó que se abran estas nuevas funciones programadas para el 16, 17, 21 y 22 de septiembre en el Auditorio Nacional. No te lo pierdas. Tur Timbiriche Juntos. Auditorio Nacional. Ciudad de México. 13, 14 y 15 de septiembre. Nuevas fechas. 16, 17, 21 y 22 de septiembre. Por la metiche.com. 29 de junio de 2017.